Hola, soy Francisco Antonio Medina, alcalde de Espejo. Tenemos en mis peras ya el 28 de febrero, un 28 de febrero diferente, un 28 de febrero que tiene que estar marcado por la movilización, por una respuesta contundente a estas políticas nefastas que nos están llegando desde el gobierno central. Tiene que ser un 28 de febrero donde se vea la fuerza de Andalucía, esa fuerza que hemos demostrado históricamente durante muchísimos años, pero que ahora tenemos que lanzarnos a la calle y decir basta. Decir basta a una política de recortes, a una política donde se han recortado más de 1.200 millones a nuestra comunidad autónoma, donde no se tiene el mismo trato con otras comunidades autónomas, como Cataluña, como el País Vasco, como incluso Madrid. Ahora estamos en vísperas también de una nueva negociación de la política fiscal, de ese reparto que se hace de dinero a las comunidades autónomas y de nuevo salimos perjudicados. Es el momento de demostrar, de salir a la calle, de demostrar la fuerza que tiene Andalucía. Este año más que nunca sobran razones precisamente para esa movilización y decir basta y reivindicar lo nuestro. Tenemos que poner encima de la mesa el criterio de población. Somos la comunidad autónoma con más población de España y ahí tenemos que demostrar efectivamente cuáles son las necesidades, cuáles son esas carencias y qué es lo que necesita Andalucía. Hay que movilizarse, hay que llenar autobuses, hay que llenar Sevilla efectivamente con esas razones y en contra de la política del Partido Popular. Particularmente en nuestro municipio estamos sufriendo esos recortes, lo estamos sufriendo en cuanto a la ley de dependencia, en cuanto a la ayuda a domicilio, esas políticas sociales tan importantes dentro de nuestra organización y que están padeciendo yo creo que las clases sociales más desfavorecidas como son nuestras personas mayores y nuestros dependientes. Lo estamos sufriendo en sanidad, lo estamos sufriendo en educación, lo estamos sufriendo en los convenios efectivamente, en los convenios de los trabajadores, en convenios agrícolas, lo estamos sufriendo en la nefasta también negociación en la política de la PAC que está también perjudicando a muchísimos agricultores. Somos una región y somos una provincia y somos un municipio eminentemente agrícola que depende del olivar y también en eso estamos siendo muy perjudicados. Es el momento, como he dicho anteriormente, de decir basta, de movilizarnos, de salir a la calle. Tenemos una oportunidad yo creo que histórica este 28 de febrero con un acto reivindicativo importante desde Izquierda Unida. Somos, yo creo que estamos obligados y somos los primeros a la hora de esa reivindicación y a la hora de esa movilización, movilización que se verá también incluso más adelante en un movimiento importante en Madrid, movimiento de masa, de movimientos sociales que están en contra de esta política realizada por el Partido Popular. Yo creo que es el momento de movilizarnos y de decir de una vez basta, de una vez a este partido político, a este Partido Popular que está perjudicando a una gran mayoría, escudado en una mayoría absoluta que yo creo que es falsa, pero que está perjudicando a una gran mayoría y que ahora es el momento de decir que pare y que estamos totalmente en contra de esa política.